Vestidos de negro, con flores en la mano y ataúdes simbolizando la muerte de la democracia, integrantes del movimiento Yo Soy 132 se manifestaron afuera de las instalaciones del Instituto Federal Electoral en Michoacán. En sí la marcha es un performance, es una caracterización, hay ataúdes, hay luto, los compañeros vienen de negro, es un performance, se van a regalar flores, se va a informar. Lo que nosotros hemos procurado en esta idea de nuestras manifestaciones es la información, es llamar la atención para que nos escuchen. Insisten en que hay múltiples irregularidades durante el conteo y llenado de actas, por lo cual piden que se transparente la jornada electoral del pasado 1 de julio. Porque nosotros llevamos revisadas una buena cantidad de sábanas aquí en Morelia y también tenemos registro a nivel nacional y de las que llevamos hasta ahorita, más o menos un promedio de 3 a 4 actas revisadas de cada 5 tienen inconsistencias de una o de otra cualidad. Tras marchar de manera pacífica hasta el IFE, organizaron un pequeño mitin en el lugar donde exigieron democracia. Nosotros decimos ¡Ya basta! ¡Nunca más! ¡No queremos injusticia! ¡Queremos democracia!